Vendaval, en zona rural de Charalá, dejó un menor muerto y cuatro personas heridas. Incendio en la avenida primera duró más de 18 horas. La conflagración aún es controlada para evitar que crezca. Durante dos días sesionará taller de cambio climático con presencia de autoridades ambientales y alcaldes de la jurisdicción. Accidente en la carrera novena con calle décima dejó una persona herida. Unisangil graduó 93 nuevos profesionales en distintas áreas del saber. Ante rumores de presencia de vehículos violando el horario de transporte al relleno sanitario, la policía realizó control. La maleza cubre parte del andén peatonal al terminal. Ese es el tema del aguijón de hoy. Pachamama abre convocatoria para jornada de esterilización de caninos y felinos a realizarse en septiembre. El programa Historias de Vida realizó sondeo para conocer la percepción de la comunidad frente al suicidio. Consejo de Seguridad en Barichara arrojó compromisos para evitar hurtos. Murió maestro de construcción que fue golpeado mientras disfrutaba en un local comercial de la Ciudad Bonita. Estudiante de la UIS denuncia persecución por parte de las directivas de la universidad. En los deportes, golazo de Eduard Jiménez Gómez y el Toro de San Gil en el marco de la quinta fecha del Cambrato Profesional Colombiano. La anotación sin embargo no alcanzó para que el Deportivo Paso superara a Patriota de Boyacá en el Estadio Libertad de la capital nariñense. Informativo TeleSanjiri con Lina María Arevalo y Javier Zanabria. Dirige Freddy Ortiz.